¿Quién dijo que se necesita de millones para hacer un buen anime? A ver, se necesita. A ver, una cosa es algo de dos minutos y otra cosa es algo de veinte. A ver, seamos buenos. No es lo mismo. Espero que estén preparados para sorprenderse, pues el día de hoy les traeremos una lista con seis animaciones hechas enteramente por fans. Sí, tal como lo oyeron, todas y cada una de las producciones que veremos a continuación son fruto del talento de unos cuantos otakus dignos de admirar. Antes de empezar, cabe aclarar que solo hemos tomado en cuenta fanmates basados en franquicias populares como Nanatsu no Taisai o Dragon Ball. Por ende, cortos originales como Kanamewa no harán acto de presencia, al menos por esta vez. Sin más que añadir, yo soy Fonsla y estos son seis animes hechos por fans. ¡Comencemos! 6. Saint Seiya Preludio de Pegaso. Comencemos la lista por todo lo alto. Saint Seiya es una de las franquicias anime más ricas en cuanto a fanmates de calidad se refiere. Sin embargo, entre todas las animaciones que podemos ver en YouTube, destaca la tan esperada Tenkaigen Zeus. Esta próxima serie no oficial de los Caballeros del Zodíaco, cuyo nombre al español será el... Nunca la vamos a tener. El Ludio de Pegaso es un fanmate que está siendo desarrollado por Haruken Studios, un canal de animación de 23.000 suscriptores conformado por un pequeño estudio de animación, el cual se está tomando la labor de crear sin fines de lucro toda una miniserie que pretende darle continuidad a la historia original. Este proyecto se ha venido horneando desde el 2017, y pese a que día de hoy aún no se ha estrenado, hemos podido apreciar el gran trabajo que ha venido haciendo el estudio a través de la historia. A ver, en dibujos está muy bueno, pero cuando se mueven se nota que es de bajo presupuesto y es hecho por fans. A ver. A través de tres trailers y tres teasers, cada uno más increíble que el anterior. Aunado a ello, los de Haruken también han estado elaborando un manga de su historia. Aunque este se mantiene en pausa debido a que el staff está dedicando todo su esfuerzo en el anime. Y si ya todo lo mencionado no fuese por sí solos... Ya que no pueden sacar un manga que cuente con elementos de otra obra, porque te sacan el copyright y te rompen el orto. Porque eso sí lo pueden hacer. Sorprendente, la serie contará con un doblaje latino en donde participará el mítico Rubén Moya, la voz original de Apolo, con estudios como Haruken. ¿Para qué queremos a Toei? Chao, Berrick. ¡Idiota! Cinco. Dragon Ball Deliverance. Prosiguamos con la que es, muy probablemente, la mejor fanserie de Dragon Ball que verán en la plataforma. El canal de animación de Notorious Look unió fuerte... No, no. Pero vos me prometiste que eran mejores que los originales. Ay, no vi el dos puntos B, la concha de mi madre. ¿Vos me habías prometido? Versa con otros animadores autodidactas de YouTube para crear Dragon Ball Deliverance, una miniserie no oficial. Este dibujo es una poronga, boludo. Este dibujo, la cara es una poronga. Tampoco sobrevaloremos cualquier... Bromita. De dos capítulos, en la espera de un tercero, ubicada justo después de los acontecimientos de Dragon Ball GT. En ella, veremos cómo los guerreros Z tendrán que apañársela a Singoku para acabar con un grupo misterioso de encapuchados que pretenden acabar con la paz que reina en nuestro querido universo 7. Lo que diferencia a Deliverance de otros fanmates es su duración e increíble calidad, pues cada uno de sus capítulos tiene un aproximado de 17 minutos llenos de batallas frenéticas, diseños consistentes y, ocasionalmente, mejor fluidez que sus contrapartes animadas por Toei. ¡Idiota! Ahora, en serio. Deliverance es un fan anime bastante interesante e imperdible si amas la obra de Toriyama. No me gustan los dibujos, pero me gusta mucho la secuencia de animación. Tanto como nosotros. Cuatro. Tribute to Hayao Miyazaki. Quizá muchos de ustedes se sorprendan al saber que esta joya del CGI fue hecha por una sola persona en Blender. El artífice de esto. Pero vos me dijiste que eran mejores que los originales. No veo la comparación. Esta obra de arte fue un usuario de Vimeo llamado Dono, quien en conmemoración por el trigésimo aniversario del estudio Ghibli, decidió recrear todas y cada una de las locaciones vistas en las célebres películas dirigidas por el aclamado Hayao Miyazaki. Para ello, fusionó sus creaciones en 3D con la animación tradicional vista en la filmografía del mencionado cineasta, dotando a su tributo de un estilo único y profesional. Tanta es la calidad vista en este emotivo cortometraje del redactor El guión de este video vivía engañado pensando que era algún promocional oficial de Ghibli. ¡Así es! Se vino enterando de que era un fanmate mientras escribía. Y déjenos asegurarles que está tan sorprendido como ustedes. Es increíble como una sola persona en la comodidad de su hogar pudo hacer una mejor animación en CGI que todo el equipo profesional de Berserk 2016. 3 Pero la comparación es con Estudio Ghibli que es uno de los estudios con mejor trato en la animación. Esto es clickbait. Me estás mintiendo. Peace Kings. ¿Quieres ver a Luffy peleando contra Kaido pero no tienes tiempo para estar al día con los 900 capítulos de One Piece? Pues este fanmate es para ti. Nacido de la colaboración entre Audi, Loki y Merimo, dos reconocidos canales de animación quienes también trabajan en Dragon Ball Deliverance, llega a One Piece Kings, un corto anime que consta de dos partes divididas en cada canal, en donde veremos a nuestro querido Mugiwara en una intensa batalla contra el rey de las bestias Kaido. Sin lugar a dudas, este es uno de los fan animes con mayor calidad de toda la lista, pues su animación trasciende más allá de lo amateur, ya que pese a su evidente bajo presupuesto, el proyecto hace gala de un dibujo lleno de detalles y una suavidad impresionante, todo acompañado de extractos de voces originales sincronizados estratégicamente con el fin de darle más inmersión a la experiencia. En tan solo 10 minutos comprendidos en dos partes, este fan made sin ánimos de lucro, logra dejar en pena a muchos animes shonen de presupuestos millonarios. Nanatsu no Taisai, saga de Dressrosa. Dos, el anime de Bob Esponja. Pero en si esto no contaría, porque Bob Esponja no tiene anime original. ¿Se acuerdan de los openings anime de Bob Esponja? Pues ahora son toda una serie animada. Si bien de buenas a primeras suene como un meme shitpost, lo cierto es que el anime de Bob Esponja tiene... El shitpost no es un niño, el shitpost no es... El shitpost no es un juego, Dart. Tanta calidad y se ve tan bien como cualquier otra serie de temporada. Incluso mejor... Y no, no estamos exagerando. El creador del probable anime del año es un youtuber de un millón de suscriptores llamado Narmak, el cual se tomó muy a pecho su proyecto, llegando a un punto de contratar sellos reales para que interpretaran a los personajes del fondo de bikini asiático. De hecho, todo en este fanmate se siente profesional, desde su sorprendente animación, pasando por los diálogos, y llegando a su ambientación musical a la cual se le tiene que sumar su opening original. Muy bueno, por cierto. Lamentablemente, el primer capítulo de este Best of Shonen fue censurado brevemente por el algoritmo de YouTube, bajo la excusa de que infrigía las políticas infantiles de la plataforma, pese a que el creador lo había catalogado como solo para adultos. Por fortuna para todos nosotros, el capítulo se encuentra nuevamente... Murió Patricio. ...publicado y tiene ya, para la fecha que estamos haciendo este video, nueve millones de visitas y más de un millón de likes. Por si no lo conocen, Suponji Bobu Anime nos narra las aventuras del Bob Esponja Shonen, quien deberá, junto a una arenita sexualizada, un Patricio vestido de zoro y un calamardo al más puro estilo Vegeta, recuperar la fórmula de la cangreburger, la cual fue robada por el malvado Róbalo Burbujas. ¿Con qué finalidad? ¡Véanse su épico primer capítulo para averiguarlo! 1. Anime War Lo sabemos, dejamos el listón bastante alto con Bob Toronja Shippuden. Sin embargo, si una fan serie tenía que quedarse con el primer lugar, sin lugar a dudas no podía ser otra que la obra de Master Media, Anime War, mejor conocida por ser el crossover anime más grande jamás visto. Idiota. En esta ocasión, no estamos hablando de un corto o una simple pelea, sino de toda una serie de 13 capítulos con una precuela e incluso un final alternativo, las cuales, si las juntamos todas en un solo video, tendríamos más de 4 horas de contenido animado. En términos simples, Anime War reúne un centenar de personajes animes tales como Goku, Naruto, Gonza, Itama, Natsu, Asta, Luffy, Pikachu, Yugi, Ichigo, Eren, etc. a pelear contra otro centenar de villanos entre los que destacan Madara, Kaido, Agnología, Freezer, entre muchísimos otros monitos chinos, tanto de la industria nipona como creaciones originales del autor en cuestión. Me parece malarda. Perdón, perdón. Me parece malarda. ¿Verdad? En el sentido, la batalla encarnizada está justificada por su precuela, en donde Goku y Saitama se enfrentan en un duelo tan poderoso que logró hacer temblar al mismísimo universo, abriéndose en consecuencia una serie de portales a distintos universos animes, los cuales trajeron consigo a un grupo de dioses malosos con el objetivo de derrocar al mismísimo Saitama. Sí, hasta en los fanmates, Goku hace pendejadas. Si tienen un tiempo libre, les aconsejamos que vean este divertido crossover no oficial, en donde además de Master Media, han colaborado distintos animadores ya mencionados, como The Notorious Look, The Dragon Ball Deliverance, y por razones que desconocemos, pero que muy probablemente sean por derechos de autor, Anime World no se encuentra en el canal oficial de Master Media. Sin embargo, este ha sido resubido por completo por un montón de canales en YouTube. Incluso puedes encontrar la redoblada y subtitulada al español latino. ¡BONUS! Meliodas vs. Escanor Para finalizar, queremos otorgarle una mención honorífica a Raystar Animation, un canal de animación de 60 mil suscriptores, conformado por un chico, quien se está tomando la ardua labor de rehacer la pelea entre Meliodas y Escanor por completo. Pese que el creador está trabajando desde hace meses en el proyecto, tan solo hemos podido apreciar unos escasos 40 segundos comprendidos en dos teasers. A pesar de ello, podemos afirmar, con los ojos cerrados, que esos pocos segundos valen más la pena que toda la tercera temporada del Meliodas inflable. Tan solo pásense por su canal y comparen su increíble trabajo con el desastre financiado por el estudio Dim. Como pudieron observar, el amor hacia una franquicia... ¿Cuál era el opening de...?